Te estimé y sé que no te merezco De veras lo siento Lo que sentía ya fue No creas que pretendo Que pierdas tu tiempo Tengo que decir Que tú fuiste Un capítulo triste Volver a empezar No se puede Los recuerdos aún duelen Y no sé Si tal vez Sea probable Regresar Cuando cae la luna Es pedaz segura Y aunque lo nuestro ya no tenga cura Siempre me acuerdo De las locuras Secretos entre nosotros Hoy si te veo ni te conozco De lo que fuimos Queda muy poco Tengo que decir Que tú fuiste Un capítulo triste Volver a empezar Volver a empezar No se puede Los recuerdos aún duelen Y no sé Si tal vez Sea probable Es probable Regresar Las heridas De amor Con el tiempo Sanarán No se puede Gracias.